Luego que sana el dolor se repite el patrón La vida no es morir de amor Luego que sana el dolor se repite el patrón La vida no es morir de amor Hoy me mezclo con lo que apunté Le grito lo bello que es a lo que contemplé No hay miedo jurando al revés Más en la unidad del ser Con el amor abierto muriendo de pie Así es el presente y lo agradezco La paciencia del entorno al ansioso proyecto Quizás no merezco tanta luz porreo La oscuridad te reconozco A paso lento voy y vuelvo Como vapor al medio Dio la mano hacia la unión de un cuadro por un dedo Un dios y un ser humano creó No importa en qué nada es por algo Aunque no regrese fe Luchar las de sabios viejos cambiar a los dar más Mi cuerpo un arma, el alma zarpa Hoy en música se carga El día empieza cuando se esconde el sol Ya no hay control El pensar me duerme igual formol No quedan lágrimas, menos dolor Las cicatrices son actrices recordando lo peor Un problema sin solución, demolición de vocación Aprender a vivir con esto se volverá la única opción El tiempo nunca juega a tu favor Su sabor amargo le encargo entre letargo y resplandor Los años parecieran días Los minutos eternidad Realmente quién podría relatar la realidad La variedad del pensamiento dan camino a la maldad Solamente el que se esfuerza verá de cerca la bondad Más animales que el felino y el can Algunos pisotean cabeza para que les sobre el pan Seré bueno, seré malo, estaré mejor o peor Solo no quiero ser el causante de tu dolor Luego que sana el dolor se repite el patrón La vida no es morir de amor Luego que sana el dolor se repite el patrón La vida no es morir de amor La vida no es morir de amor Gracias.